¡No hay Poderos, no hay Poderos, no hay Poderos, No hay Poderos, No hay Poderos ¡Nos variedad! ¡Ese cabrón! ¿Quieres sentirse? ¡Venga! ¡Es la Red Justine! ¡Le vamos a enseñar! ¡Quieres ser! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Yo sé, yo sé que están ansiosos de romperse lámparas culeros! ¡Pero antes de romperse lámparas! ¡Enseñenme que saben luchar culeros! ¡Pincha puto! ¡Pincha puto! ¡Pincha puto! ¡Cuándo, puto! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡No te atrasa a tu viejo! ¡Me va a reventar ese viejo! ¡Sube a con él! ¡Chicó a su madre! ¡A huevo, puto! ¡Me digo, planta, puto! ¡Me digo, su padre, perros! ¡A el médico! ¡No me voy a decir que esto! ¡No me voy a decir que esto! ¡Córrele, perros! ¡Cállate, perros! ¡Cállate! ¡No me voy a sentir! ¡Cállate, pata! ¡Cállate, pata! ¡Cállate, pata! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Déus, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo, Karen! ¡Bien, bravo! Chino todo malo No puedo No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dale, traigo! ¿A ti quieres? ¡Sí! ¡Y va de perro! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es pónico! ¡Es pónico! ¡No se vea! 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 ¡No se vea la láppara! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡Vamos! ¡Vamos, Órico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ...es 500 pesos ¡Vamos chasos! ¡Gracias! 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 ¡Deje deje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Detenta, es tu pueblo! ¡No me de la puta masa! ¡Madre! ¡Azá con tu perro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ahora puto! ¡Graci puto! ¡Graci puto! ¡No vejo! ¡Cifra, Cací puto! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Ahora me pule el lucho! ¡Yo estoy pagando el lugar, jugando a su padre! ¡Llegaron a su madre! Ahí sale. ¿Qué puto es Crazy? ¡Pinche Crazy puto! ¿Joder, qué me deja de luchar Crazy? ¡Joder, letra no! ¡Puedes superarte! ¡Dita me la burla con el de en p... ¡Al poder! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morirに! ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Vamos, Ulta! ¡Vamos, Ulta! ¡Vamos, Ulta! ¡Vamos, Ulta! ¡Ultrazónico! ¡Vamos, Ulta! ¡Vamos, Ulta! ¡Vamos, Ulta! ¡Venga, Lomarse, Diego! ¡Venga, Ulta! ¡Vamos, Ulta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lomarse! ¡Vamos!